Y yo, ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas, ya no tienes dedo pa' tanto adiós Ella me baila, donde no hay luces Yo pago el precio, de ella se luce Tantos recuerdos, de a tu partido No me conozco, soy un gadito 25 horas, 10 bailes al día Entras por la noche, sales por el día 25 horas, 10 bailes al día Entro por la noche, salgo por el día No me conozco, soy un gadito Ayer yo te encontraré Ay, gastando lo que te quedaba con más de tres Y me preocupé Amigo, yo lo sé Sé que tienes razón, pero que ahora sí aprobé En la noche Ya me has entregado Casi tú lo has vendido Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Ya te gustan todas, ya no tienes dedo pa' tanto adiós Y ella te baila, donde no hay luces Pagas intenso, que ella se luce Tantos recuerdos, de a tu partido No me conozco, soy un gadito Y yo te adicto 25 horas, 10 bailes al día Entras por la noche, sales por el día 25 horas, 10 bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconoces, soy un gadito Yo, papi, I got you I'm caught up, man It hasn't seen it Yeah, you give me a gun Oh, why no? It's gonna be alright Ella te baila, donde no hay luces Pagas intenso, que ella se luce Tantos recuerdos, de a tu partido Como todos, soy un gadito Y de 25 horas, 10 bailes al día Entras por la noche, sales por el día 25 horas, 10 bailes al día Entras por la noche, salgo por el día Lo reconoces, soy un gadito